Respecto de los ex empleados, es que se ha elevado a juicio la causa que oportunamente denunciamos por hechos que habría cometido Karine Echeverría y la señora Verónica Garelli. Se dictó el auto de elevación a juicio, oral y público, ya pasa a la Cámara de Belville. Quedó firme, así que ahora previo a todos los requisitos legales que tienen que cumplir, la Cámara al llegar el expediente se fijará una fecha de audiencia para empezar ese juicio. Confirmado que va a estar el juicio pero no sabe cuándo arranca. Exacto. A traducirlo, digamos. Exacto, deben estar elevando las actuaciones en estos días, supongo, desde la Fiscalía Local para la Cámara. ¿Y cuál era la denuncia que había hecho el municipio en puntual contra Karine Echeverría y la otra ex empleada? En aquel momento se habían detectado algunas irregularidades documentales donde se relevaban pagos efectuados en forma directa a estas dos mujeres en el cementerio. Algunos se registraban, otros no se registraban y la mayoría no ingresaban o ingresaban en menos a la tesorería municipal. Se pudo comprobar tres hechos porque nosotros tomamos el último cuaderno que venía en curso y donde ellas registraban todos los trabajos que se hacían diariamente en el cementerio. Allí suponte una reducción de restos, salía 300 pesos, a veces emitiendo un recibo, a veces no. No percibían generalmente el pago de estos servicios prestados por la municipalidad en forma directa ellas. Y ese trabajo quedaba registrado en el cuaderno que ellas llevaban, muchas veces en un recibo que le extendían al contribuyente y no había constancia de ingresos aquí en la municipalidad. Eso pudimos probar 13 hechos en el año 2013-2014. Esta señora Echivarría como empleada de planta permanente, la otra chica como contratada, Gareli como contratada. Bueno, se pudieron probar 13 hechos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estafa agravada por el cargo que detentaban. Así que bueno, eso va a ser juzgado por la Cámara del Crimen de Belville. Y en otro ron de cosas, en los últimos días se conoció un dictamen del juez Toneli en Marcos Juárez donde se le indica al municipio a reincorporar a una empleada que había sido cesanteada. ¿Cuál es la situación de ese caso en particular? ¿Y ustedes cómo tomaron esta noticia o este revés, digamos, de la justicia? No, era más o menos lo que esperábamos porque estamos hablando en principio de estas reincorporaciones por el tiempo que le queda para cumplir el contrato que le quedaba en aquel momento, que son dos meses y unos días. Es una cautelar, no es el fondo de la cuestión, nosotros apostamos al fondo y es lógico que en una cuestión laboral y sindical y cumpliéndose los requisitos que requieren todas las cautelares, el juez hiciera lugar, porque no deja de ser una cautelar hasta que se decide el fondo. Eso es así, nosotros más o menos sabíamos esa cuestión. Lo que sí no correspondía de ninguna manera porque esa resolución no fue notificada el día viernes a las 12 y 39 porque justamente estoy trabajando en ese tema que hoy a primera hora, tipo 7 y media, llegar al secretario general con la señora Gutiérrez, con otro miembro más de la comisión y con su abogado tratando de imponer por la fuerza la reincorporación de una cuestión que lógicamente recibimos el viernes, ayer se estuvo trabajando, no se encuentra firme si bien la resolución es con efecto devolutivo que es otra cuestión, es decir, el cumplimiento a partir de hoy, es decir, ¿dónde la ponemos? En el área del museo, para hacer actividades, ¿dónde? Celia se trasladó ayer al área de cultura para ver los trabajos que se le tiene que asignar porque es un deber también de la empleadora asignarle una actividad. Hoy justamente el trabajo era, es decir, tal día, tal hora, presente se ha cumplido las tareas y en cumplimiento de la manda judicial. Hoy a las 7 y media de la mañana llegan acá y lo más triste es que, en defensa o en la supuesta defensa de los derechos de una trabajadora, agredan a otras trabajadoras mujeres, con ningún hombre se metieron, sí con las chicas de recursos humanos, con las chicas de coordinación, en una forma así muy altanera, que no corresponde, porque es decir, aún siendo mujer, que me traten a mí así es una cosa, pero los otros son empleados también, son trabajadores que merecerían, primero y principal, como trabajadores, según estén afiliados o no al gremio, son trabajadores. Segundo, máxime, si se trata de mujeres, mujeres jóvenes, que por ahí se atemorizan ante estas situaciones, cuando con mucho avasallamiento se ingresa y se dice, vamos a dejar constancia, que no nos quieren entregar, yo no le dije que no querían, las chicas lloraban, lloraban las chicas de las distintas áreas hoy por la forma en que habían sido tratadas. Lamentable, me parece bárbaro que hagan todo el despliegue que ellos necesiten para demostrar que, me parece bárbaro, lo que no me parece es que le falten al respeto o que avasallen los derechos o que traten de intimidar a otros trabajadores y a mujeres.